Nuestra América está en gran movimiento, social, político, cultural, y el feminismo tiene una voz protagónica en ello. Un referente clave en este campo es la antropóloga argentina Rita Segato, quien afirma que en la actualidad el feminismo es uno de los ejes articuladores del pensamiento crítico más importantes en la región. Con ella vamos a conversar sobre la transformación de la política y los retos que el feminismo y movimiento está trayendo. Rita es doctora en Antropología por la Universidad Queens de Belfast, investigadora del nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil. También es docente del programa de estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Dicta la cátedra de pensamiento incómodo en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y dirige la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía en Madrid. Se trata de una de las especialistas más destacadas en Latinoamérica en estudios sobre la violencia de género, especialmente contra las mujeres. Su producción académica es vasta. Destacan las estructuras elementales de la violencia, la nación y sus otros, la guerra contra las mujeres, la crítica a la colonialidad en ocho ensayos de una antropología por demanda y contra pedagogías de la crueldad, entre otros libros y ensayos. Bienvenida Rita a Disidentes. Un enorme placer estar contigo para conversar sobre los feminismos en Latinoamérica, que están en pleno movimiento y que están transformando la política, la sociedad y la cultura. Gracias por estar. No, gracias a vos, muy agradecida. Bueno, vamos a comenzar con un tema que no es muy alegre, que tiene que ver con un linchamiento que te han hecho por expresar un pensamiento complejo y plural. Entonces yo quiero comenzar solidarizándome contigo por todos estos ataques furiosos que has recibido por manifestar, como decíamos, una opinión compleja y plural, que al tiempo que condenaba el golpe y la arremetida de las fuerzas tenebrosas y fundamentalistas en Bolivia, también planteaba una mirada crítica del gobierno de Evo Morales, el derecho a la no repetición, un montón de cosas que también se tienen que decir. Y entonces me gustaría que comencemos contigo presentando una mirada compleja a la audiencia de disidentes sobre este tema. Claro, claro que sí. Yo creo que es una gran oportunidad, porque es una doble oportunidad. Por un lado, analizar el proceso boliviano y lo que ha pasado en los últimos días es urgente y se puede hacer desde diversos puntos de vista, pero sobre todo es una gran oportunidad para vernos en un espejo. Desde esa perspectiva feminista muchas veces hablo del espejo, espejo de la reina mala, o sea, la necesidad de tener ese instrumento, ese utensilio para vernos los defectos. Yo creo que algunas de las voces que han sonado han ido en dirección de un linchamiento a mi persona son voces, son miradas que necesitan tener espejo, porque se ha manifestado un aspecto muy feo de las izquierdas nuestras, que es un aspecto violentísimo. Yo recibí mensajes que recomiendan que debería ser empalada, por ejemplo. Entonces tenemos torturadores de nuestro lado también. Es tremendo, es desilusionante, ¿no? Cómo se intenta absolutamente bloquear la posibilidad de pensar distinto. Es una buena oportunidad para darnos cuenta, para mirarnos en ese espejo y darnos cuenta de errores que nos condenarán, que condenarán cualquier posibilidad de futuro para el campo crítico. Si albergamos dentro del campo crítico personas que no pueden escuchar la diferencia, que no aceptan la diferencia de opinión, es escandaloso, es escandaloso lo que ha sucedido. Menos mal que yo en días anteriores había bastante discutido la diferencia entre el escrache y el linchamiento, diciendo inclusive para nosotras dentro del campo feminista cómo son importantes los juicios populares, o sea, los tribunales populares, el enjuiciamiento, la deliberación. Siempre, afirmo, con la posibilidad del contradictorio, o sea, de voces disonantes. Si no caben las voces disonantes, estamos dentro de un campo autoritario. Y los campos autoritarios siempre acabaron por llevarnos en una dirección equivocada y destinada al fracaso. Y hago la diferencia con el linchamiento, que es sumario, o sea, no hay tiempo para la escucha. Y esa falta de tiempo para la escucha, esa falta de tiempo para realmente colocar una vocación de comprensión de las palabras dichas, lleva al error, o sea, lleva a un margen de error. Lo dije esto mucho para las acusaciones dentro del feminismo, o de los feminismos. Los linchamientos nunca han sido buenos, porque nunca han sido el resultado de juicios populares, o sea, de tribunales populares, de deliberación con tiempo y con atención a lo dicho. Y en este caso, justamente, es posible llamar del linchamiento a lo que ha sucedido conmigo, porque no hubo una escucha demorada de lo que dije. Ahí yo tengo una lengua un poco viperina, ¿no? Una lengua a veces demasiado oscilosa. Y estoy hablando del cerebro tweety. El cerebro tweety es un cerebro formateado por el Twitter. O sea, solo caben 140 palabras. Entonces, puedes decir, ahí ve y chao, no hace falta leer más nada, porque esas 140 palabras, esas dos líneas, tres líneas, ya dicen todo lo que ese enunciador intentaba decir. Y eso es imposible. O sea, a mí lo que digo sobre lo sucedido en Bolivia es un análisis demorado y largo que no puede ser recortado, o sea, que no puede ser tuitificado. Pero te lo recortaron. Lo recortaron completamente y maliciosamente, ¿no? Primero, hubo un órgano de noticias, de comunicación oficialista en Argentina, Infobae, lo recorta de una forma y las personas solo leen titulares. O sea, eso lleva a pensar que el sector crítico, no todo el mundo, porque ha recibido también numerosísimas cartas de apoyo, algunas que se hicieron públicas, como la de Elsa Drukaroff, que fue muy importante porque ella entra a debatir con los que intentan suprimirme como opinión, como formadora de opinión. Pero muchas, muchas cartas he recibido de acuerdo y de amistad y de cariño y también muchas voces se han escandalizado por la agresividad, la violencia y el intento de suprimir una opinión que no dejó de reconocer la existencia de un golpe. Pero que calificó ese golpe, inclusive hoy acabo de recibir un análisis interesantísimo de Pablo Solón sobre la rareza, o sea, el carácter difícilmente encuadrable en lo ya conocido de la salida de Evo de Bolivia y de su gente en el Senado. O sea, recomiendo que lean esa nota de Pablo Solón en el que va a analizar la forma extraña en que él sale y también dejan desamparado al Senado Nacional sus legisladores. Queda una especie, retrata la existencia de un vacío de poder, analizando datos precisos, que es exactamente lo que yo digo. Se da un vacío, una perplejidad y hay una especie de falta de gobernabilidad y también falta de credibilidad de la persona de Evo en Bolivia y después viene un golpe. Ese golpe estaba ahí, como lo digo exactamente con estas palabras, de fuerzas al acecho, de fuerzas que conspiran contra el bienestar de nuestros pueblos, fuerzas autoritarias al extremo en nombre de la Biblia, fundamentalistas, estaban ahí sabiendo que había un deterioro. Ahora un buen gobernante tiene que avisarse, tiene que estar avisado del deterioro que existe de la gobernabilidad y de su capacidad de ser creíble y de ser defendible entre sus gobernados. Esa catástrofe ha sucedido y ha puesto en peligro uno de los procesos más exitosos de los progresismos. Eso tú lo señalas también. Claro, absolutamente. Hay una matriz que tú tenías o que tú tienes, que la dijiste en el foro panamazónico, yo la escuché ahí hace un par de años, donde decías que los gobiernos progresistas, Correa, Chávez, Kirchner, etcétera, Evo Morales, han sido los mejores gobiernos que han tenido la historia de la República. Sin la menor duda. Pero se contentaron con el consumo y dejaron de lado el diálogo político con distintos frentes, organizaciones y tal. Un poquito sobre eso, ¿por qué? Te lo pregunto. Porque una de las ideas que tú has señalado en este audio que fue propalado por una radio en Bolivia y que luego fue recortado, manipulado, es el tema de no caer en el binarismo. Y soy sincero, me cambió un poco la perspectiva, porque yo estaba más en la onda de cerrar filas con Evo Morales totalmente, bueno, y condeno el golpe. Pero tu mirada compleja, plural, me abre otras aristas del tema, más complejo, claro. Y yo incluso descrepaba de lo que señalaba Pablo Solón. Tú lo colocas para un poco ir en esta tesis del vacío de poder, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poco esto del binarismo? Porque antes de la entrevista decías tú te has referido al binarismo en... O en realidad nos referimos al binarismo en cuestiones de género, pero aquí el binarismo en política. Claro, yo lo he utilizado. El binarismo es una estructura cognitiva a la cual yo he dedicado algunos textos y muchas entrevistas y conferencias. Y que cabe utilizar esa crítica a la cognición binaria aquí. Y que la gente ha entendido muy mal, y eso es un síntoma. Ahí se puede realmente diagnosticar la cognición crítica. Porque en ningún momento he dicho que debemos abdicar de la crítica de aquellos sectores, por ejemplo, fundamentalistas en lo religioso, concentradores en lo económico. Nunca dije que haya que abdicar a la crítica. Pero el binarismo es una estructura cognitiva que nos hace organizar el mundo de una forma tal en que no se pueden encontrar... No hay caminos alternativos, no hay tercer camino, no hay cuarto camino. Entonces estamos siempre entre Dios y el diablo. Y al final la búsqueda del bien es también la necesidad del mal. O sea, quien busca el bien, busca el mal también. Es un problema de la cognición y que afecta nuestra moral de una manera fatal. O sea, quien busca el bien, quien busca la comprensión del bien, también está buscando necesariamente el mal. Y ahí nos encontramos a izquierda y a derecha de una estructura fascista. O sea, y una estructura fascista es la estructura, más que una política es una estrategia, que es la estrategia del enemigo. Donde vemos la existencia de una política del enemigo, estamos frente a una estrategia fascista de gobierno y de control social. Y nos damos cuenta de que puede existir también a la izquierda esa búsqueda del enemigo como forma de control territorial del campo político. O sea, yo le temo y yo creo que debemos avisarnos de que es temible a izquierda y a derecha. Entonces es necesario delimitar el mal, delimitar el enemigo con mucha claridad y con brocha gruesa, vamos a decir así, como una forma de hacer política, como una estrategia para arregimentar, para arrebañar. El arrebañamiento de la gente mediante la imagen del enemigo es siempre fascista. Entonces, esa es una primera parte de mi respuesta. La estructura binaria es la estructura del uno y no del dos. Lo he argumentado en muchos textos y además es así en los análisis, inclusive en matemáticos del binarismo. Es distinto al dualismo, la dualidad. En el mundo indígena, por ejemplo, los cosmos indígenas, los cosmos comunales, el mundo es dual. Hay dos o más. En una organización a veces jerárquica, pero cada uno con su plenitud ontológica. O sea, la diferencia no es una diferencia organizada en términos binarios en el sentido de, como lo organiza la modernidad entre nosotros. O sea, el otro del uno, el otro, el defectivo, el anómalo del uno. Esa es la estructura binaria. Entonces, yo necesito siempre, para afirmar mi posición política, mi proyecto político, necesito afirmar sus otredades, o sea, sus sombras, sus defectivos, sus anómalos, sus detractores, los malos de su proyecto. O sea, eso es el binarismo. Entonces, es la búsqueda, así, es la búsqueda ansiosa, ciega, por el enemigo, porque el enemigo es quien me va a posibilitar la amistad, o sea, la alianza. O sea, el conflicto es lo que va a posibilitarme la alianza. El enemigo es el que me va a posibilitar la unión. Eso es fascista en cualquier espacio en que lo vemos. Y lo vimos ahora, inclusive, en el campo crítico. Fue extremamente decepcionante. O sea, no poder pensar en el medio, no poder decir dos cosas, dos verdades al mismo tiempo. Entonces, la gente dice, no, no es la oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden afirmar dos verdades al mismo tiempo. Eso es el binarismo. Yo afirmo que el gobierno de Evo fue de los más exitosos, quizás el más exitoso que hemos tenido en América Latina progresista. Segundo, afirmo que existe, sí, un golpe hoy. Hoy. Pero afirmo también que Evo traicionó a su proyecto más de una vez, varias veces. Lo digo también. O sea, no se pueden afirmar diversas verdades, ¿no? Porque eso hace peligrar algo. ¿Qué es lo que hace peligrar? La política del enemigo. O sea, el binarismo cognitivo que afecta al género y afecta a la política también. ¿Se entiende? Por supuesto, muy interesante. Y también lo que recordabas hace un momento, atrás de cámaras, que cuando viene este linchamiento, te llama Juan Carlos Monedero y te hace... A ver, cuéntalo tú. Sí, somos amigos. Es una persona de mi estima. Me llama por teléfono. Yo me encontraba en México porque todo esto que ha sucedido me encuentra en México, o sea, distante de mi país, que además es el país del cual el linchamiento sale. O sea, los ataques que sufrí... O sea, el debate se hizo latinoamericano. Ahora, los ataques como este, de que debería ser empalada y cosas así, que con amenaza de tortura y muerte, me hacen reír porque sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Es trágico y cómico. Esto todo salió de la Argentina. Salió de un pueblo donde la grieta, realmente el binarismo, es una maladie, o sea, una malat, es una patología muy severa con raíces históricas muy profundas. Y me he dado cuenta ahora, ¿no? O sea, yo estoy de vuelta a mi país. Y se me terminó la luna de miel del regreso al encontrarme con esto que sabía que existía, pero no sabía que existía de esta forma tan ciega y tan enferma como es el deseo de la muerte del otro. Entonces, yo siempre pensé que el deseo de la muerte del otro era un deseo de los genocidas, de los dictadores, de los militares. Pero nunca imaginé que el deseo de la muerte del otro, o sea, del que opina distinto, estaba entre nosotros. Es asustador, realmente. Sí, es fuerte. Sí, es fuerte. Y tiene que ver también con los medios. Hace muchos años escribí uno de mis textos menos leídos, pero que a mí lo escribí para entender. Y fue un texto que escribí cuando comienzan los chat rooms. O sea, cuando se inventan, por primera vez que sale, cuando aparecen los espacios de conversación en internet, 1994. Y es un texto que se llama Conversando religión en internet. Está escrito justamente en 1995. En los primeros momentos, en los primeros chat rooms que existieron, y aparece el debate sobre religiones en internet. Lo puse dentro del libro Las estructuras elementales de la violencia y es el último capítulo de ese libro. Y ahora tiene Cobra Actualidad, porque ahí yo defiendo y explico por qué el medio virtual se puede volver violentísimo. Porque en el medio virtual puedes asesinar sin consecuencias. O sea, lo que te molesta, simplemente lo eliminas sin consecuencias. Lo que hace es, esto es muy peligroso para la personalidad contemporánea, porque esta práctica de la eliminación de lo molesto es tremendamente violentogénica. Nos vuelve figuras más, personas más violentas, ¿no? Porque podemos vivir sin la incomodidad. Vivir sin la incomodidad del desacuerdo es muy peligroso. Yo creo que un mundo en plural, o sea, un mundo donde nos molestan, donde existe la molestia del otro, del cuerpo del otro, inclusive, es fundamental para que exista una sociedad democrática. Y volviendo al tema de Monedero, entonces, me llamó muy impactado por lo que está sucediendo, de estas críticas violentísimas, estas críticas que no saben convivir con la opinión diferente, o sea, no saben convivir con la diferencia, no saben convivir con la molestia del otro. Y me recordó una entrevista en el libro de Ramoné, que se llama Cien horas con Fidel Castro, Cien horas con Fidel, que es una entrevista muy larga que le hizo ya al final de su vida a Fidel, y en un momento Fidel se queja, habla de sus errores, y entre sus errores menciona el no haber oído la crítica, el no haber dado espacio para la crítica. Y me mandó, inclusive, la fotografía, yo después te la voy a pasar, la foto de la página en que Fidel se duele de eso, se duele de eso. Ahora bien, tu voz cada vez es más importante en la región, junto también con otras voces como la de, por ejemplo, Silvia Rivera o María Galindo, y en esta coyuntura, en este contexto, en lo del golpe de Bolivia, a propósito de lo de Bolivia, han abierto una brecha, en estas dicotomías, no sé si llamarles dinarismos en este caso, pero esta dicotomía izquierda-derecha, progresista-neoliberal, y esto, como hemos visto y lo has dicho, no le ha gustado un buen sector de la izquierda regional, entonces, están poniendo un desafío. Que nosotras las mujeres estamos enseñando a hacer política de otra forma, y con relación a eso te voy a contar algo que es muy poco conocido, cuando aparece esta polémica, que no es una polémica, cuando aparece esta aberración de este linchamiento a mi persona, que viene de mi campo, que es el campo crítico, aparece, circula una carta, la única carta escrita en Bolivia, de las mujeres indígenas bolivianas, criticando mi posición. Esa carta está escrita por una amiga mía querida, amada, llamada Julieta Paredes, que también es una de las grandes feministas bolivianas. Antes de escribirla, me llamó, llorando, lloramos las dos, porque yo la quiero, y ella me quiere, pero ella es profundamente, fanáticamente evista, pero eso no impide que yo la quiera, y que ella me quiera. Estuvimos conversando largamente, llorando las dos, y entonces ella escribe la carta y la publica. Esa carta crítica de Bolivia, a mi persona, viene de una amiga mía. Entonces tenés el campo de María Galindo, que desde el principio es muy crítica de Evo, desde los primeros días, la voz de Silvia Rivera, que empieza a favor de Evo, y luego se abre, porque ve que el proyecto de Evo se va, se va aturpando, se va desencaminando. Yo no soy boliviana, por eso también tengo mucho cuidado al hablar de Bolivia, porque Bolivia es un país muy susceptible, ¿no?, a la mirada desde afuera, porque ha sufrido mucho históricamente, ha sufrido la derrota de la guerra del Pacífico, que le ha retirado un pedazo de su país, luego ha sufrido la derrota de la guerra del Chaco, es un país muy sensible a la mirada del exterior, y yo soy muy consciente de eso, porque tiene inmigrantes, emigrantes, tiene gente que ha migrado y que sufre trabajando en San Pablo, en Buenos Aires, gente maltratada por el racismo de la Argentina, entonces es muy difícil hablar sobre Bolivia desde afuera, pero tiene también entonces, además de Silvia, mi voz también, muy esperanzosa, porque además vivo en una región de Argentina que es fronteriza con Potosí, o sea, yo vivo en una región de Argentina que es más cercana a La Paz que a Buenos Aires, en Tilcara, claro, en la quebrada de Humahuaca, muy cerca de la frontera con Potosí, y con gente que en esa región, quien no es boliviano fue boliviano, o sea, son dos países que se funden, que se interpenetran, la Argentina con esa falsa ilusión de ser blanca, ¿no? Y esa mirada racista sobre Bolivia, que es también la mirada de Santa Cruz y del criollaje boliviano sobre los indígenas de Bolivia, de tierras altas y tierras bajas, además es un país complejísimo, porque los indígenas también tienen, digamos, una tensión, si habláramos en términos africanos, una tensión tribal, o sea, porque están las grandes, los descendientes de las grandes culturas de tierras altas, y los indígenas de tierras bajas, que son, digamos, con su sofisticación de cosmos y de religiosa, espiritual, pero con un proyecto histórico de baja tecnología, o sea, de no ser un, de no tener como, como meta histórica el mundo de las cosas y el desarrollo tecnológico, son diferentes tipos de pueblos, y esos están, o sea, unos son los que lucharon contra el tipnis, ¿no? Y los otros son los pueblos quechua y aymara, y otros también, de tierras altas, a los cuales, con los cuales Evo tuvo más afinidad, a pesar de que su origen no es un origen indígena, es originariamente descendiente, pero digamos, su plataforma es la plataforma sindical. Así es. Entonces, entonces tenemos diferentes posiciones, en un lado, María Galindo, muy crítica de Evo desde primera hora, en el medio, Silvia, o personas como yo, esperanzadas con Evo y después desilusionadas, y en el otro extremo, Julieta Paredes, que se abre del Mujeres Creando, de María Galindo, para crear Mujeres Creando Comunidad, que es una, digamos, una disidencia de Mujeres Creando, que a mí me parece interesantísima, o sea, ella habla del entronque de los patriarcados, habla del entronque del patriarcado originario con el patriarcado moderno, una idea genial, una gran pensadora, aymara, Julieta, pero ella nunca abdica, siempre sigue, que sigue muy, muy aliada y representando a la figura de Evo, inclusive con un programa de televisión, y muy agresiva contra todas aquellas posiciones críticas de Evo. Pero algunas, claro, pero me llamo llorando, eso es posible entre mujeres, o sea, mujeres que son feministas de verdad, se puede no coincidir, pero se puede quererse. Ahora, hay otro feminismo que es el que tenemos que hablar sobre esto, tenemos que colocarlo sobre la mesa y debatirlo, que son feminismos partidarios, que han dicho, por ejemplo, que la tremenda misoginia de Evo, el tremendo desprecio de Evo por las mujeres, bueno, es un problema de costumbre, es un problema menor, no es un problema menor, o sea, el hecho de que Evo dice cuando llego a un pueblo todas las cholitas salen preñadas y se escriben en el cinturón Evo cumple y nosotras aguantamos, no es un problema menor, ese desprecio a la mujer, cuando me retire, y eso lo digo y se hizo público y la gente lo conoce poco, cuando me retire, me retiraré con mi coca, con mi charango y con mi quinceañera y yo pregunto, ¿qué pasa cuando la quinceañera cumpla 16 años? ¿Entendés? Es un juguete, es una cosa para divertirse y pasarla bien, es algo descartable, es una mala elección en el país más feminicida de América y posiblemente del mundo, porque Bolivia es el único país del mundo donde hay más homicidios de mujeres que de hombres, eso un gobernante no es, o sea, que una mujer se diga feminista y porque es miembra de un partido político, afirme que, bueno, pero que esto es folclórico, enebo, no significa nada, es inaceptable, esa persona no es feminista, porque no se da cuenta de la centralidad de lo que estamos defendiendo, lo que las mujeres, lo que en el feminismo estamos defendiendo no es para las mujeres, para toda la sociedad, un gobernante que dice que puede ser un abusador, es un gobernante que está anunciándole a su sociedad que se pretende estar más allá del bien y del mal, más allá del juicio, que es un reyesuelo, es inaceptable. Lo que dice me interpela mucho porque esa mirada también es una mirada bien masculina, de pactos masculinos. Total, caciques, caciques de un caciquismo tardío, de un caciquismo fundamentalista que no es el papel de la autoridad aymara en el cosmos pachamámico, completamente diferente. Me es difícil incluso a mí, soy sincero, porque muchas veces, ahora que lo dices, me sorprendo a mí mismo también minorizando y entonces yo te preguntaba los retos que le está poniendo este pensamiento a la política, a los sindicatos, a las propias organizaciones indígenas, tú lo estás poniendo bastante claro y duro, me parece importante y en esta controversia tú también señalaste, me parece que en esta misma línea, que lo que toca ahora es una transformación de la política en clave femenina, entonces yo te pregunto, ¿cómo salir de la política de los pactos masculinos, del mandato de masculinidad hacia una política? Lo primero que tienen que desaparecer son los caciques políticos, caciques sindicales, caciques fundamentalizados de los pueblos que Evo encarna muy bien, ese caciquismo tiene que desaparecer si no, no vamos a caminar. Qué complejo lo que dices porque me desestabiliza incluso mí mismo en los programas que hemos estado haciendo aquí en Disidentes y abordando este tema, esta mirada compleja y en esta transformación yo ya estoy escuchando que se están formando las primeras experiencias del partido feminista, hacer la versión. No, no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Sí, quiere decir, ahí entra otro tema que es un tema mío, la manera en que yo he resuelto y voy resolviendo estos problemas para mí, siempre he escrito, todo lo que he escrito fue para entender. Mientras estoy escribiendo es porque estoy necesitando entender algo. entonces mi perspectiva es una perspectiva pluralista, cabe todo. Le tengo terror a las vanguardias. Los otros días me preguntaron entonces ¿vos crees que la perspectiva feminista va a ser la hegemonía? Yo quiero un mundo en que la necesidad de una categoría como hegemonía desaparezca. En un mundo donde no hay un destino único de la historia, o sea, donde la utopía deje de ser diseñada como un destino obligatorio. Yo quiero un mundo en el que diversos proyectos históricos puedan convivir. ¿Qué es un proyecto histórico? Un proyecto que tiende a una meta de felicidad. Lo que pasa es que hay metas de felicidad que suprimen, que suprimen a las otras, que necesariamente pasa por su proyecto a la supresión de los otros proyectos. El proyecto del capital, por ejemplo. Exacto. El problema del proyecto del capital, el proyecto del consumo, el proyecto histórico de las cosas, es que no puede convivir con los otros proyectos. Ese es el problema. Por eso, la idea de un mundo en plural es una idea central para mí. Y todo lo que sea monopólico impide el pluralismo. ¿Cierto? Entonces, puede haber un monopolio del bien que es una utopía, una forma del futuro diseñada anticipadamente y transformada en obligatoria. La sociedad debe ser así. Yo quiero un mundo inestable. Sobre todo en este tránsito histórico, en el momento en que nos encontramos, creo que la inestabilidad es un valor. que seamos capaces de abdicar de la neurosis de control que es propia del eurocentrismo y que suprime el tiempo. O sea, el futuro es así, debe ser de esta forma y no de otra. Muchas malinterpretaciones del marxismo hablan de un futuro obligatorio, ¿verdad? Hablan de un diseño de sociedad obligatoria en un lugar del futuro a la que hay que llegar por un camino o por otro. y en general por el camino del control estatal, lo cual siempre se ha mostrado fracasado, siempre fracasó. Nunca llegó al destino que esperábamos, ¿no? Tomemos el Estado por las armas o por las elecciones y a partir de ese Estado transformamos la sociedad y la mandamos en la dirección de esa utopía, de ese futuro ya prediseñado de cómo debe ser. Pero lo que pasa es que la historia es imprevisible y es incontrolable y eso es un valor en sí en sí es el valor del tiempo y del espíritu trágico de la existencia humana, de la inestabilidad que el tiempo le impone a la existencia humana. Por lo tanto, para contestar lo que me preguntaste, mi propia propuesta de camino no es a través de los partidos políticos como están diseñados por el Estado como lo conocemos, o sea, sobre todo en América Latina con nuestros Estados mal fundados, conozco más la historia de América del Sur, pero digamos nuestras repúblicas que tienen un gran error de fundación, o sea, porque fueron fundadas por sectores criollos continuistas de la colonialidad, continuistas del control colonial sobre territorios, riquezas y personas, o sea, que solamente fundaron esa estructura que le llaman Estado, pero que no es la misma estructura de los Estados Europeos porque mantiene una relación distinta con la sociedad, porque en realidad se ha apropiado de sociedades, se ha apropiado de pueblos, se ha apropiado de territorios y ha significado solamente la transposición de la administración, de la gestión, de los hilos de la gestión desde el lado de allá del mar, desde la administración colonial ultramarina hacia acá por ese sector criollo que diseña esa estructura para apropiarse de la gestión de las riquezas. Que aplasta más a los pueblos indígenas además. entonces más peligrosa para los pueblos en muchas regiones que el propio proceso de conquista y colonial. Entonces esas repúblicas son fundadas para esa continuación a manos de los criollos y siempre suprimiendo y expropiando a los pueblos de arraigo, a los pueblos de estructura comunal que han milagrosamente en un continente de desertores como es el nuestro han conseguido permanecer. O sea, no es una pequeña victoria que hayan conseguido permanecer. Y eso tiene que ver con estrategias con estrategias muy sofisticadas justamente de pluralismo, de poder ser lo que se es y también lo que no se es. Poder ser de una forma no no purista. ¿Y en ese sentido un partido feminista? Entonces un partido feminista puede existir. O sea, en un escenario político plural puede existir. Habrá que ver cómo se... Pero no es mi apuesta. Pero yo sí pienso que todos los caminos son posibles. La entrada de las mujeres, las cuotas de equidad dentro de los partidos políticos, el igualitarismo dentro de los partidos políticos, la paridad, no sé si me escapaba la palabra, la paridad, las luchas por igualdad, todo es un gran concierto de 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 reivindicaciones y de propuestas que ayudan a purificar, a volver el presente más más rico en caminos y en opciones, todas caben. que las mujeres se entregan a la política como sujetos directamente y no como objetos de pactos masculinos. pero claro, digamos, tenemos un partido político de mujeres, puede aparecer una Margaret Thatcher entre ellas o una Condoleezza Rice entre ellas. Qué terrible sería. O sea, no basta ser mujer, es necesario una ética feminista, una ética femenina y una visión de mundo que recupera y que cultiva una manera de ser en clave femenina dentro de la política. Rita, bueno, estás dando muchas ideas, no tenemos mucho más tiempo, pero yo quiero preguntarte algo final, porque incluso íbamos a hablar de otras cosas, justicia fiscal y tantos campos que dominas y de los cuales tienes opinión, pero no tenemos mucho tiempo más. entonces termino diciendo que las mujeres están gritando a nivel global, lo están diciendo, están expresando que los temas de la desigualdad de género y la violencia como la punta del iceberg no son temas menores, creo que están siguiendo tu pensamiento y un ejemplo de eso es la reciente performance Un violador en mi camino, iniciada en Chile por el colectivo Las Tesis, que precisamente han tomado tus tesis para este acto que se viene expandiendo a nivel global, estuviste aquí hace unos días en la Plaza San Martín, después se fueron al Palacio, masiva, y es una energía que uno ve, a mí me interpeló como hombre o como sujeto masculino, determinado masculino, me interpeló el violador soy yo y toda mi socialización me interpeló, ¿cómo estás viendo este grito de las mujeres? Bueno, me da una gran alegría que a pesar de mis detractores sirva para algo lo que he pensado y ellas toman algo, un elemento sobre todo de lo que he pensado que es la dimensión no individual sino social y política de la violación El Estado opresor es un macho violador y además lo amplían para percibir cómo el Estado o nuestros Estados están comprometidos por esa práctica violadora y que no es un problema del individuo violador y la individua violada sino que es un problema que habla de una opresión que es social que es colectiva y eso tiene que ver inclusive con lo que estábamos hablando inmediatamente antes o sea un proyecto histórico que mantenga el patriarcado adentro o sea que mantenga el sujeto violador porque ¿qué es el patriarcado? el patriarcado es el sujeto castigador a todos aquellos que castiga a aquellos cuerpos que ve como que ve como desobedientes o que ve como pasibles de una desobediencia con relación a su orden eso es la violación hay que disciplinar el patriarcado es un orden disciplinador de las diferencias con relación al patriarca a la posición del patriarca ahí está la mujer y todas las sexualidades no normativas o sea entonces él va a castigar y el castigo es la violación diversos tipos de violaciones en realidad entonces un orden que pretenda llevar a la sociedad hacia un socialismo digamos a una época mejor una época de más bienestar para más gente y que mantenga ese embrión patriarcal en su interior que mantenga ese patriarcado que es un orden violador en su interior no va a poder llegar a destino que es justamente lo que ha pasado con la gestión de Evo en Bolivia no puede ir con eso adentro porque ese es el embrión y la base que se replica en todas las otras desigualdades en todas las otras formas de de autoritarismo el patriarcado es un orden autoritario si la sociedad se va a transformar este orden autoritario que se encuentra alojado adentro de la sociedad debe desaparecer si no desaparece vamos a recaer vamos a retroceder siempre bueno muy interesante Rita lo que está diciendo es un mensaje muy potente y bueno es precisamente el título de este programa es el feminismo en movimiento en la región está trayendo unas transformaciones yo personalmente te agradezco también a todo nombre de Nuestra América TV y de este programa de disidentes por estas palabras estas reflexiones que siempre nos ayudan que nos hacen abrir la mente te agradezco Rita yo que te agradezco por la posibilidad de hacer circular mis posiciones bueno muchas gracias